¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenido! ¡Sable! Subes una nueva partida de Smite en una custom con vosotros Estoy jugando en una justa esta vez Pero estoy con mi amigo y maestro, Fran Sammers ¿Cómo estás, Fran? ¿Qué tal? Muy bien, un saludo a todos Porque ya estamos esperando jugar con ustedes De todas formas, ahora lo vamos a demostrar A ver qué tal juegan ustedes Porque creo que es la mejor opción Fran, Juan, muy bien Es que me habéis dicho un montón por los comentarios Que haga más partidas con vosotros Con subs totalmente, ¿de acuerdo? Así que sois todos vosotros Y para jugar conmigo con Fran Es muy fácil, lo digo en cada vídeo Abajo en la descripción siempre dejo un link En el cual pone jugar con blessure Le dais o registráis o bajáis el juego Y ya está Y a jugar conmigo Y es totalmente gratuito y muy fácil de jugar a Smite Así que a partir de ahora creo que yo y Fran Vamos a hacer más partidas mucho más grabadas Hablo porque todas las noches jugamos con vosotros Todas las noches Pero creo que vamos a empezar a grabar más con vosotros Porque también nos lo merecéis un montón, ¿de acuerdo? Chicos Así que yo voy a ser esta vez Posidón No he jugado nunca con Posidón Así que Fran, échame un cable, ¿vale? Sí De hecho yo lo obligué a que lo piqué Pero bueno Ha hecho, sí ha hecho Coja Posidón, digo, Fran no, coja Posidón Digo, vale, pues coja Posidón Vale, Warlock Sam ha dicho, ¿no, Fran? Warlock Sam, ¿ok? Venga, empiezo con Warlock Sam No me llega por poco Pero me cojo el de abajo Y una poción Una poción Venga, una poción Me olvidaba la poción Voy muy lento, ¿eh, Fran? No me guste tan lento Con Posidón Madre mía Un pesaje que no he jugado nunca con él, ¿eh? A veremos qué sale de aquí, chicos Ya veremos qué sale ¡Uy, se ha caído uno! Bueno, ahora entrará, ¿no? Se ha caído uno para la entrada Espero Vale, vámonos ¡Vámonos! Se quiere abusar el Odin Quiere abusarse de ellos No, 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 no Vamos a aguantar Pero digo, no, pobrecitos No Wait, wait Aquí, aquí Aquí Vale, vamos a por ellos Eh, Fran, el uno, ¿no? Uno, dos, tres, ¿no? Como siempre Sí Ah, no, mira Ya se conectó, ahora sí Gank Ah, mentira A ver qué haces dos, Fran Me pego tres básicos, ¿no? En vez de uno, ¿no? Con el dos Sí ¿Eh? ¿La pasiva? ¿Cuál es la pasiva de Posidón, Fran? Que no la conozco Cuando se llene Sí La ola que está ahí Sí, ya está llena Haces más daño con la habilidad Que sigue Algo así Ah, vale, ok Lo que pasa es que juego en Posidón No está mal este Dios, ¿no? Fran, es bueno, ¿no? Bastante Ok El tres en la ola Parece que Dini juega bien, ¿eh? Ha escapado con su DAT Vale Olvídate, vámonos A ver, la combinación me ha dicho Frank Que era el dos Hace que tiene más Más básicos ¿Correcto? Con el dos Sí Te sirve para pegar de frente a los enemigos Y te da velocidad de movimiento Cuidado que estabas ahí, Frank Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Tranqui Oh, buena, Frank Muy buena, muy buena El básico de Posidón llega lejos, ¿eh? Frank Sí Es que es como un ADC De hecho, si lo armas velocidad de ataque Eres un ADC Uh, le di, le di la ola Le di la ola, le di la ola, Fran Y le di la ola Y digo, está quedado un golpe Ah, ya lo he entendido Ya lo he entendido Cuando me tiro el dos Tira tres Tres olas en vez de una Ah, yo pienso que tira tres tiros Vale, vale, ya lo entiendo Ya lo he entendido No, no Es como que el básico Sí o sí le vas a dar uno de los tres básicos Ya lo he entendido Y vale por tres los básicos en torres Supongo Vale, vale, vale Vale Son tres básicos seguidos O sea, al mismo tiempo Uy, 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 que me matan, Fran Fran, Fran Fran, estoy fácil No, no, no te matan Vale Bueno, os mola mucho Cuando juego con vosotros grabadas Os encanta, ¿vale? Así que A partir de ahora creo que vas a hacer más, ¿eh, Fran? Para que se vea mucho más en el canal Sí, aparte yo creo que te va a servir a ti Porque así practicas con otros dioses Con otros dioses, correcto Otro rol Venga, Fran Ahí voy, Fran La voy a liar, Fran La voy a liar Fran, la voy a liar Le he tirado el Kraken Pobrecito Sí, la primera vez que he matado con el Kraken Nunca había probado La lía mucho el Kraken, ¿eh, Fran? Yo te dije que tenías que probarlo O sea, es que es muy épico el Kraken La empujo, la empujo ¡Ay, no! Se ha escapado nada Sí, a nada Fran, me tengo que mirar, ¿vale? Voy a comprar cositas Tú tranqui Lo estoy pegando, lo estoy pegando, lo estoy pegando Lo estoy pegando, vale Voy a subirme el 2, ¿vale? Sí Voy a tirar 3 básicos ahora En vez de 1 ¡Ay! ¡Me pega la torre! ¡Me pega la torre! Eso ha dolido un poquito, ¿eh? ¡Uf! ¿El Kraken? Tranquil la torre para matarla ¡Ah, en serio! Vale, Fran ¿No la viste? No, no lo vi Me ha puesto, ¿no? Me está gustando, ¿eh, Fran? Este dios, ¿eh? Me gusta Es bastante bueno Yo te dije De hecho, antes de jugar a Mike Te acuerdas que te preguntaba Fran, ya tengo el Walosa Me compro ahora las botas, ¿no? ¿O qué? Porque si no voy a ir un poco lento ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Qué me compro? A ver, Fran, ¿no me dejas comprarme las botas? Eh, no ¿Qué me quieres que me compre ahora? El Book of Tooth ¿El qué? Book of Tooth O sea, el libro de Tooth Ah, el Book of Tooth No lo veo aquí, pero sé cuál es Lo conozco No, no está ahí Pero ya sabes, sí Book of Tooth, vale Ya está Es para que hagas más cargas Vale Si las cargas te dan mucho poder a Poseidon Vale, ok Yo hago Vamos a ver En Pokémon yo le he enseñado a Fran, ¿no? Pero en Smash le he enseñado a mí O sea, si él me dice Coge, me compre eso Yo me compro eso No hay más ¿Qué ha soltado a Tooth Kraken, Fran? ¿Qué ha soltado a Tooth Kraken? Ok, te dejo ese para ti, ¿ok? Me ha soltado a Tooth Kraken Chicos, me ha soltado a Tooth Kraken ¡Oh! ¡Perfecto! Toma vida para que te cures Increíble los Kraken, ¿no, Fran? De posiciones impresionantes Quitan muchísimo ¿Ya? No puede ser No puede ser No me lo creo, Dios mío Bueno, hacemos otra, ¿no, Fran? Va, otra, chicos Vamos a hacer por otra Chicos, la segunda partida Ya que la primera partida Los Usa sigues han rendido Si estamos jugando con vosotros Si no importa ganar o perder ¿Qué más da? Si lo que estoy haciendo es para jugar con vosotros Y Fran igual ¿A que sí, Fran? ¿Qué más da? Sí, sí A muchas veces les da demasiada importancia De perder o ganar No importa Me importa es pasarlo bien Y jugar juntos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que juego yo Sobre todo Juegasme porque me gusta Y por jugar con vosotros ¿Vale, chicos? Y esta segunda partida Mira, otros subs diferentes Y estamos Fran y yo Yo soy Kukulkan Que tampoco he jugado nunca con él Para que veáis Que me estoy cogiendo dioses Que nunca, ni siquiera los he probado Hay un Posidón Que es Searaz Y abajo está Medusa Tebelión Que es Hércules Y otro Posidón Que es el Bravo Que es Posidón también, ¿de acuerdo? Doble Posidón Y Fran, ese skin de Osiris Está muy chula, ¿eh? ¿Es Frankenstein? ¿Puede ser? ¿Se parece? Sí Es reanimado en sí Ahí está Muy chulo, ¿vale? Así que ya veremos Cómo será la partida esta ¿Vale? Yo voy a intentar jugar lo mejor que sé Fran, con este ¿Cómo me equipo? Con Kukulkan No juego nunca Igual que con Posidón Más o menos Puedes hacer stacks O puedes hacer recarga 1 de 2 Me gusta Eso del Wallopsus Me ha gustado Fran Ok, perfecto Voy a... ¿Dónde está Wallopsus? No lo veo Voy a... Pues lo compro yo Aquí está Ya está Ok Pero luego no me gusta ir tan lento, ¿eh? Luego me pillaré Aunque sea una de esas de velocidad No me gusta ir tan lento Es que mira cómo va Kukulkan va muy lento A ver, el 1 que hace Viento, el 2 Ay, he tirado el 2 sin querer No sé qué hacía el 2 ¿Qué hace el 2? El 2 te da velocidad De movimiento Ah, amigo ¿Y el 3? Dos tornados El 3 es el tornado Pero es para limpiar línea Vale, vale, vale También lo puedes poner aquí De hecho, con Kukulkan El tornado Siempre que me he enfrentado contra él Me marea bastante O sea, me molesta De hecho Sí Así que ya veremos yo Ahora lo llevo yo Es que no te lo puedes quitar Al menos que tengas bits O sea, no se puede, Melo Ahí está el tornado No para El man es para ti Vale Me lo llevo yo Ahí estamos Y el poseído coge el daño Exacto No, no, no Wait, wait Wait, aquí Ahí está el tornado otra vez De Kukulkan He jugado una con Poseidón Y otra con Kukulkan ¿Eh, Fran? Magos, eh Todos Ahí está Coge el poseído Vale, vámonos Me da velocidad Ok A ver si le puedo pegar A Hercules Ahí está el tornado, Fran Le he metido el tornado Le he metido el tornado Cuidado 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 que vienen Que vienen Medusa Fran, Medusa me da mucho miedo, eh Te lo digo sinceramente Bastante Medusa me da mucho, mucho miedo Es que Sinceramente me da miedo Está muchísimo Medusa, eh Me subo el tornado sobre todo, no, Fran Porque parece que es lo más OP de él ¿No? El 3, vamos No, yo creo que lo más OP es el 1 y el 2 ¿De Kukulkan? ¿Seguro? Ah, no, no, no Perdón, yo decía de pos De pos De Kukulkan obviamente es del 3 Ajá Y el 1, ¿no? También puede ser el 1, también Oh, Medusa Ya la ha liado Sí, el 1 ¡Uh! Lo dije Dije que Medusa era muy peligrosa Fran, la pasiva que tiene No sé cuál es Kukulkan ¿Qué hace de pasiva? Sí, pero no pasa nada Hay que jugar con todos Porque de todas formas El poseidón de nosotros es nivel 11 Y ellos son nivel 30 Casi todo No importa Por lo sé, te digo Mira, esta vez Que da igual Que da igual ganar o perder Sinceramente, chicos De verdad Le da demasiada importancia Y no me gusta eso Tienes que disfrutar del juego Disfrutar del momento ¿Vale? Fran Fran, te estoy intentando ayudar Como puedo, eh Por los tornados y tal ¿Vale? Es que yo los mareo bastantísimo Vale Voy a... Fran, me voy a tener que ir, eh Dejo un tornado de regalo Y me voy, ¿vale? Dejo un tornado aquí Y me voy De regalo Sí No, olvídalo Espera ¿Tienes ulti ya? Sí, claro ¿Tienes manada suficiente? Sí Aguanta, ven, ven atrás Cuando yo tenga mi ulti Yo los stuneo Con mi ulti Tú lanzas la tuya recto Sí Espérate, pero vete Si quieres puedes irte Me voy, voy a jugar un tornado ¿Vale? Me voy, Fran Ok Dejemos limpiar Ahora sí, ahora sí me voy Ahora sí me voy Esta gente está chula De Kukulkan, eh Me gusta Fran Sí Voy a pillarme El warlord Es que antes Kukulkan no era Kukulkan Era Okuang Y lo cambiaron Sí Ay, eso no lo sabía yo O sea, Kukulkan era Okuang El dios Ajá Hicieron dos O sea, no se llamaba Kukulkan Se llamaba Okuang Vale Era el dragón Era Okuang Y lo remodelaron Y lo hicieron Eh, Kukulkan Porque Uy, Fran Uy, era de que me avises Tenía que lanzarme un millón Perdón, Fran Lo tiré porque mira como se ha quedado Medusa Pensaba que le iba a matar, tío Se quedó muy, muy, muy fastidiado ¿Viste? La vida Es que no llenas todavía los stacks Pero cuando los tengas Dios Lo metí ahí Cuidado, no te acerques mucho Ya, Kukulkan me puga Sí Es más, porque eres lento Con Kukulkan es un dios un poquito lento Antes cuando era Okuang Que era muy rápido, ¿sabes? Ve eso en el 2 Imagina para que me dé el speed de velocidad, Fran ¿Sabes? Un poquito Me ha asustado el tornado No, 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 no No sé, no sé Tranqui, tranqui Conozco, conozco a Hércules Sé que la puede liar mucho Si me empuja para adentro, la lía Yo no me preocupo por el Hércules ¿No? ¿Qué te preocupas tú? Por la Medusa Te puede lanzar la ulti Con la ulti te stunea Te hace piedra El Hércules Te jala para adentro Y luego, ya sabes Tú haces como mucho más OP ¿Eh, Fran? Bueno, me ha que ha fallado el Hércules Menos mal Ay, Dios mío ¿Tienes ulti ya? No, 13 segundos ¿Cuánto te falta? 10 10 segundos Vale, aguanta Ya tengo yo mi ulti Ya tengo yo mi ulti Cuando quieras ¿Me avisas? Sí, aguanta Me lanzo y matas a cualquiera 4, 3, 2 La tengo La tengo, Fran, cuando quieras Ahí Ahí está Ahí está Perfecto, Fran Buena combi, eh Buena combi, Fran Buena combi Ya te dije Muy buena, chicos Cuidado Cuidado Ahí está Ahí está nada, eh No, me pegan Me pegan a mí Tengo que irme, Fran Me voy, ¿vale? Ya tengo Warlord S.A. Me voy a comprar las botas Que no, voy muy lento, Fran ¿Vale? No me gusta estar lento Voy a pillarme las botas Cualquier cosa me pillé Limpia línea tú rápido Para que tengas las stacks Las de daño Ah, ahí me pillan las azules Da igual, no pasa nada Me pillan las azules No pasa nada O sea, depende de lo que quieras Me gusta, esta me gusta mucho No siempre tienes que armarte lo que Si a mí me pillo las azules No sé por qué O sea, afuera, me tengo manía Ya de comprarme esas Es que recarga Es que recarga Las azules tienes las habilidades Más rápido También está bien O sea, es que yo siempre voy daño Yo nunca voy recarga ¿Dónde está? Es que se ha metido por acá Creo que es la costumbre Ya sabes Sí Aquí hay un maná Para el que lo quiera el maná Voy yo, voy yo, voy yo Voy a por mí Yo voy a comprar todo esto Para armarme bastante Voy a por mi maná, chicos Acaba, está caído ahí Nadie lo quiere Yo sí que lo quiero ¿Vale, Fran? Yo sí que lo quiero Me lo llevé Voy, Fran, voy para allá Con Kukulkan Se han hecho nuestra jungla Estos desgraciados ¿En serio? Sí Vaya bien Juegan bien Los Ups juegan bien Sí, sí, sí Cada vez juegan mejor Fran Juegan mejor Juegan mejor Juegan en serio Sí, juegan bien Vale Voy a meter tornaditos Fran, que no queden Que nos falten los tornaditos Ahí, Fran Para limpiar línea Uy, 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 uy Qué buena Tengo la ulti Tengo ulti No sirve Eh, Poseidón 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 A Poseidón, dale, dale Poseidón La tire, la tire, 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 tire la ulti Le dio a todos, eh Dios Fran, tire la ulti Fran, escápate Fran, escápate No, se me quedó un básico No, lo estoy viendo Lo estoy viendo A un escupitajo Esa cosa estaba muerta Estoy con el buffo de velocidad Mareando un poco No, no, vete, vete Voy a morir, voy a morir Qué tonto estoy Me tiro ahí súper chulo Para nada, ¿eh, Fran? Voy a pillarme el book, ¿vale? El book of... No te sirve de nada tirarte con un Kukulcán No, no hace nada Kukulcán para tirarme Es mejor detrás Está detrás tirando tornados ¿Eh, Fran? Sí, es que Kukulcán Kukulcán es un dios Que es de habilidades Y no de básicos Exacto Si tú te acercas Y no tienes habilidades Te van a reventar Claro, claro Por eso es que tienen dos como escape Porque no tiene de otra O sea, es muy lento Si lo necesitas Estoy probando dioses, chicos Para que veáis Estoy probando dioses Con vosotros ¿Vale? No pasa nada Me gusta probar dioses, Fran Diferentes Vale, voy para allá Ok Ahí voy, Fran Ahí voy Tira un tornado por aquí Yo necesito hacer cargas Para poder hacerle daño Que ellos tienen Una ventaja bastante grande Vale Uy, mira Se hacen todos los buffos ¡Oh, Kraken! Sale, sale, sale Tres Me tiré, me escapé con el dos Fran Vete, vete Uff, la que has liado ahí, eh, Fran Está muy lanzado Es que es nivel once Todavía no aprenden bien a ¡Eh, la roca! Uff Sale, sale Yo lo detuve Vete a base, vete a base Me voy, me voy, me voy Ya lo sé, lo sé Me meto un tornado ahí Por si quieren meterse Me voy, ¿vale, Fran? Me voy ¿Aguantas, Fran? ¿Aguantas? Tengo ulti, eh Ya no Yo aguanto Vale, Bok Yendo, estoy yendo, estoy yendo, Fran Estoy yendo Vale, estoy yendo, Fran Ok Tengo el tornado casi a tope, Fran, ¿sabes? Jajaja Uy 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 Esta partida está muy reñida, eh, Fran La primera vez que ha sido el calentamiento, prácticamente, eh Jajaja No se rindan, claro Minuto 3 no vale la pena rendirse Lo paré, Fran, lo paré Lo paré a ese, a ese, a ese Hércules Hace que se fuera He intentado limpiar lo que puedo, ¿sabes, Fran? Para ganar stack Bueno, estamos pulsando también el otro bien, ¿eh, Fran? Tienes ulti, tienes ulti Tengo ulti Ven, sígueme Aunque tú quieras, aunque tú me digas Está muy lejos, está muy lejos Me lanzaría por el Poseidón, pero está muy lejos Vale, vale No la pongas ahí, ponla a los minions Uh, gastó la ulti, la medusa Vale, perfecto La gastó mal Mejor para nosotros, Fran Sí Estamos aquí aguantando Necesito stacks, no voy a tener stacks, eh Un momento Es que quiero que salgan ellos No salen, eh No sé qué, no salen de ahí Eh, Fran, Fran, aquí Ya no, ya no No voy al daño yo Vale, me quedo aquí, ¿vale? En línea Que si no, no hago stacks Y necesito stacks para poder lanzarme con todo, ¿sabes? Vale Fran, tira que... Voy para allá Tienes ulti Tienes ulti Sí, sí, cuando tú me digas Ahora ¿A dónde? La tiré, pero no le he dado a nadie Sí, sí, le he dado a Poseidón Bien, 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 Fran Bien ¿Aguantas? Sí Tengo el daño, cuidado Me he tirado la ulti, fallado Viene a por mí Yo le pego, yo le pego, yo le pego Viene a por mí Menos mal, menos mal Como si dice, hace mucho más daño que un Hércules Pero el Hércules se cura Se tiran bien, eh, Fran Se tiran bien los subs, eh Sí Cuidado con Medusa, que está por ahí Me tengo que ir, Fran, vale Me voy, eh Fran, me voy ¿Vale? Me voy con el lagarto este ¿Vale? Pobre poseidón de nosotros Están haciéndole bullying Se aprovechan de que es nivel 11 el pobre Pero bueno, así se aprende Fran, me he comprado el Bok of Tooth Si lo ves, ¿vale? No sé qué pillarme ahora No sé si pillarme el Roast of Tauti O el Breast of Blade Breastplate of Valor Para proteger un poco de los físicos No esté llamar No, no, no En defensa no te compras No, el Tauti Está bien, eh No Cómprate el Bancroft Para que tenga el robo de vida Mejor ¿Sabes Bancroft? Bancroft Bancroft, ya lo veo Ah, pobre poseidón Ya voy On my way On my way On my way Es que estoy sin mí Estoy sin mí, Fran Estoy muerto yo Es que te tiras sin mí Pero ¿por qué no me esperas? Porque no me queda de otra Ya llegaba, Fran Es que no me queda de otra Nuestro poseidón está fidiando bastante mal Pobrecito A06 Pobrecito, Fran Y pobrecitos nosotros Sí, no pasa nada, chicos Vamos a aprender, da igual No pasa nada Esperamos o ganemos No importa Lo he dicho mil veces Y lo diré O sea, lo he dicho mil veces Y lo diré Si quieres se quede en torre Y yo los carreo Pero que se quede en torre La mentira Pero se han ido para la izquierda Se han ido para la izquierda Para su poder o maná Que los carrearía No sé si se quedara en torre Pero no están muriendo A cada rato Dile que no salga mucho Vale, voy a decirse Que se quede un poquito atrás Que no lo mate No salgas, no No salgas, mucho Vale Ya se lo he dicho, Fran A ver si consigo Eh, la torre, Fran Estamos pegando a la torre Ah, llega Medusa ya No, no, no le pego de la torre Sirve de nada Llego Medusa No quiero que maten a esta cosa No quiero que maten a esto Ah, pues si yo no Quédate aquí Aquí que te quedas Madre mía, Fran A ver si conseguimos Musicar un poco más ¿No? Quédate aquí 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 Es broma Es broma Ok Cuidado ¿Por qué en el tornado no le quita nada? Eh, 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 eh Buah Oh, blessu Ya valí yo Ok Impresante Estaban esperándolo, Fran, a él ¿Sabes? Ha llegado, ha tirado al crack Un ataque, nos ha reventado La roca, la roca Uy No mata Uy, 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 Fran Eso es lo importante Que ya aprendió algo Cómo no morir Cómo no morir por lo menos No, Fran, la torre Ya valió, eh, Fran Ya valió bigotuda La torre Vale, va Es que va a valer Harta bigotuda Vamos, uno, tres y uno, dos Y él va a 0, seis Madre mía Pobre pos Suposido, mira cómo está, Fran Y me dijo que era bueno Me engañó Me engañó No se engañó, blessu No dijo que era bueno Se engañó, no pasa nada, Fran Bueno, que aprenda a jugar ahora Aquí aprendemos todos Al final Sí, que tiene que aprender a jugar No pasa nada Es que no siempre O sea, esto es para que vean Que no siempre les va a tocar Con equipos OPS Igual se la tienen que aguantar Porque Es mejor que Intente jugar al menos algo Que lo flamen Fran, 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 Fran Me mata, me mata, me mata Me mata el Poseidon increíble No hago nada No hago nada, chicos Contra ese No puedo hacer nada Fran Yo ya puedo hacer algo Yo ya puedo hacer algo Madre mía, madre mía Tú sí, yo no puedo hacer nada, eh Ya tienes a otro detrás, eh, Fran Yo sé, pero tengo robo de vida ¡No! ¡Un básico! ¡Un tío! ¡Un básico, tío! Es que Osiris pega durísimo Pero tengo que... Ya sabes Sí, sí, lo sé, lo sé ¡Un básico, chicos! Se ha quedado No, no, Osiris ¡Ay, Dios mío! Yo la primera vez que juego También con este personaje O sea Es que pasa Pero esto no es la primera vez Que yo juego con Osiris Porque yo Osiris lo juego bien OP Pero no puedo hacer stacks Porque se me hace en la jungla El Poseidon farmea Pero no tiene Ni siquiera las stacks Y él se está armando defensa Y es muy raro para mí eso ¡Dios mío! Pero bueno El Kraken Fran, el Kraken nos está reventando El Kraken El Kraken de nuestro Poseidon No le hace ni cosquillas Te lo apuesto No, 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 no El Kraken suyo Que por cierto no está Otra vez Poseidon Nos vendrá por aquí otra vez A reventarnos Fran, por la derecha No, no, no Vete, tú vete a base Vete al Fénix Y yo voy a pelear aquí Contra estos tres ¿Seguro no? No, hombre ¿Algo puedo hacer, no? ¿O qué? Fran Y ya le encontré al Poseidon Ya le encontré Ven aquí, desgraciado ¿Qué te crees? ¡Ay, Dios mío! ¡Está reventado, Fran! No, vino la Medusa también Fran, 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 Fran Nos están haciendo polvo, ¿eh? Los subs, ¿eh? Viene Poseidon ¡Claro! Me da miedo su Poseidon, Fran Cuidado Dos contra uno Madre mía Con lo del Kraken En serio Es que si Nuestro Poseidon Hubiese Sabido usar un Kraken Al menos uno No, no, no No puedo hacer nada ¿Qué va? No puedo hacer nada, Fran Si supiera usar al menos un Kraken Haríamos algo, ¿sabes? No puedo hacer nada, Fran No se puede, chicos No se puede Uy, Dios mío No me la creo ¿En serio, Fran? ¿Va en serio? No, no, en serio Yo lo mato ¡Oh, Kraken! Me cago en su... El Kraken El Kraken Nos destroza Pero mira el Kraken De nuestro Poseidon No hace nada, chicos No hace nada, Kraken Madre mía Madre mía, chicos Ahora sí Hay que aplaudirte Que buena, bolueros Oye, muy buena Foto para la madre Yo no puedo hacer más, eh, Fran Felicidades Felicidades, ¿no? Felicidades No puedo hacer nada No, no, no Yo ya me canse Ahora voy a jugar duro A jugar duro, Fran, eh Se pone serio, Fran Vamos Fran, Fran, va Ya no voy a hacer stacks Vendí ese ítem Y me compré el que ya tiene directo Venga, va Es que esto no... Es que esto no hay que rendirse No, no, no Hasta que no se tumba el Fénix, eh, Fran Hay posibilidad Más o menos, ¿no? Hasta que no me tumben Un cuarto de Titán Venga, va, Fran Vamos a ultimar la torre ya a ellos Va Esta es tu muy pendejo, Fran Venga, va Ahí vienen, Fran, ahí vienen A la torre... Me piro, vale, Fran Me está poniendo duro, Fran Tengo ulti ahí y todo, eh Yo pego duro Pero no, no, no Vete, 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 vete ¿Sabes lo que me da miedo de ellos? El Kraken Ese señor que viene por ahí A mí la ulti de la medusa A mí no me da miedo más que el Kraken De hecho, no me la va con la otra Ahí está Ahí está, el Kraken Es que es impresionante Me pilla con el 3, me mete el Kraken Muerto No puedo hacer nada más ¿Eh, Fran? Me está reventando todo el rato el Kraken Kraken, Kraken No hago nada Muy buena Fran, venga, pero ayúdale Ayúdale ¿Qué quieres que haga? Mira, mira, mira Ayuda a Fran Ayuda a Fran Estoy muerto Ayuda a Fran No, ese posidón no se entera purecito, eh Arad, ayuda a Fran Tienes que ayudar a Fran Tienes que ayudar un poco a Fran Es muy miedoso como para jugar así Sí, claro Tienes que atacar más Tienes que atacar más Sí Tranqui Más daño todavía Si es que no se mueren con eso Más daño todavía Espérate No, tiré la última mano No, no, no No dejes que entren a Fenix Solo no dejes que entren a Fenix Mientras tengamos Fenix No me lo puedo creer Se mete para matar al pobre tipo Eh, pobrecito Oye, está haciendo bullying Pobrecito nuestro posidón, eh Fran, pobrecito ya, eh Espera, espera, espera Fenix está entero, chicos Fenix está entero, ¿vale? Una partida bastante reñida Fenix, dime Cómprate Cómprate este ítem Witchblade Cómprate eso ¿Cómo se llama? Witchblade Quiero que sigan lentos Y yo voy a ser rápido Y les voy a sacar la madre Yo los masacro Lo conozco Witchblade Lo conozco Por supuesto que lo conozco Ah, está aquí abajo del todo Witchblade Hay que intentarlo todo ya Venga, sí, sí, sí Estamos sacando nuestras últimas armas ya, eh Fran Es que ese posidón es nivel 20 De lo que se pidió Sí, sí, está a tope Está a tope Si es que nos pilla Poseidón nos parte Sí, claro Nuestro Nuestro Poseidón ha muerto nueve veces Pobrecito Fran, voy, eh Te voy a ayudar Que no se puede Uy, 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 uy Uy, gasté la ulti sin querer Vámonos, vámonos, vámonos ¿Seguro? Sí, ahí está el Kraken No Es increíble Es que no me lo creo, Dios mío Ay, no se puede Está perdido Ay, no se puede No se puede, chico No puedo hacer nada Es que no puedo hacer nada Contra el Poseidón 1-10 1-10 Es que va increíble Nada, Fenixcae Fran, no se han ganado No se han ganado la segunda partida No pasa nada Ha estado bien Ha estado bien La verdad es que nuestro Poseidón La verdad es que nuestro Poseidón Nos ha tocado un poco Bastante miedoso, ¿vale? Pero no pasa nada Ha estado bien la partida Lo importante es jugar con vosotros Siempre lo he dicho Siempre Sí Vale, está Titán me cae, Fran ¿Eh? Dime Ah, ahí cayó Esta es la primera derrota No se ha matado De vosotros Sí, no pasa nada En un vídeo Sí Está muy bien Está muy bien No pasa nada, chicos Lo importante es jugar con vosotros Y ya sabéis que para jugar conmigo Y con Fran Abajo en la descripción Tenéis el link de Juega con Blessus Le dais O registráis a jugar con nosotros Y igual que salen partidas súper chulas Salen partidas que perdemos Ganamos, empatamos Eso no importa Emportas jugar juntos, ¿de acuerdo? Así que chicos Hasta aquí os mando un fortísimo abrazo Os quiero mucho Ya sabéis que me gustó Likes y comentarios Un montón Y Fran Muchas gracias por haber estado con nosotros Sí, de todas formas ganamos una partida Y ya está Una ganada, una perdida Una a uno Una a uno Empate Quedó empate, ¿vale? Así que Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video